¡Pedro Guzmán! ¿Qué objetivas tiene para esta noche? Pues me estoy motivando a seguir haciendo más películas y gracias por esto, porque dice uno que estos eventos nos sirven mucho porque vamos agarrando más... no sé... estoy nervioso. No, no se preocupe. Muchísimas felicidades y muchísimo éxito. Que tenga una excelente noche y bienvenido a la entrega de premios a los Más Dragones 2022. Muchas gracias. A Ana Sánchez, La Fregona y a toda su familia. Gracias.